Atención, porque esto de Marruecos cada vez se va calentando más. Hoy los informes del CNI hablan a las claras de que el gobierno de Marruecos está conviviendo con el tema del hachís, con el tráfico de hachís, tanto legal como no legal, y que la población de Marruecos, casi un millón de personas viviendo de eso. Ojo, ojo, si eso no es una narcodictadura. Ahora dicen que el hachís es para temas medicinales, claro. Pero claro, también están hablando de que las rutas de la coca también entran por ahí. Si vamos viendo que Pedro Sánchez cada día hace más sesiones, pues es de preocupar la siguiente noticia. Dice, Sánchez se niega a dar a conocer la supuesta nota de protesta a Marruecos por querer anexionarse Ceuta y Melilla. Si el gobierno envió de verdad una nota de protesta a Marruecos por su afán anexionista sobre Ceuta y Melilla, sorprendentemente no quiere enseñarla, ni aunque se lo imponga la ley. Esa es la conclusión de una investigación al respecto, que pone en entredicho con pruebas documentales inéditas la supuesta resistencia de Sánchez al expansionismo de Mohamed VI, incluso la solidez de los acuerdos que dijo haber alcanzado en el reino vecino. Las tensas relaciones entre Marruecos y España y las permanentes reivindicaciones de Rabat sobre Ceuta y Melilla como ciudades integradas en su territorio han sido una constante a lo largo de todo el mandato de Pedro Sánchez. Por orden del Consejo de Transparencia, el Ministerio de Exteriores, José Manuel Álvarez, debería explicar si los acuerdos de alto nivel suscritos entre ambos gobiernos seguían vigentes después de uno de los múltiples crisis y desplantes del rey de Mohamed, de Marruecos. La falta de contundencia del gobierno de Sánchez y del propio presidente, su total opacidad informativa respecto a su unilateralidad y nueva política en tan sensible zona, se ha extendido a las presiones del gobierno a la huita reclamando la soberanía marroquí sobre Ceuta y Melilla. La diplomacia marroquí llegó a censurar al vicepresidente de la Comisión Europea Responsable de Inmigración por catalogar a las dos ciudades autónomas norteafricanas, Ceuta y Melilla, como fronteras españolas y de la Unión Europea, enviando una nota verbal a las instituciones europeas en las que se recopilaba una decena de declaraciones hostiles del señor Sitchas sobre Marruecos y las ciudades marroquíes de Ceuta y Melilla. Este nuevo ataque a la soberanía nacional que vulneraba claramente los citados acuerdos de alto nivel en los que ambos países se comprometían expresamente a evitar todo aquello que sabemos que ofende a la otra parte, especialmente a lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía, según expresó el propio Pedro Sánchez, fue respondido con otra nota verbal por parte del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, en la que Madrid rechazaba categóricamente el lenguaje utilizado. Pero la pregunta es, ¿dónde está esa nota, señor Trejo? No lo sé. ¿En el Falcon de Armengol? Probablemente en el Falcon de Armengol, pero esa nota es importante que la sepamos y si algún día el Partido Popular, de la mano de Vox, porque de otra manera desafortunadamente o afortunadamente no va a llegar al gobierno, ojalá desclasifiquen todos esos papeles porque serían importantes, pero independientemente de esta nota, a mí lo que sí que me gustaría saber y preguntarle al gobierno que preside Sánchez es qué ha ocurrido con esas leyes que aprobó el Parlamento Marroquí de ampliación de las costas marroquíes frente a las Islas Canarias, porque sobre eso, hasta donde yo sé, España no ha fijado posición y es bastante importante. Aprobó dos leyes en las cuales se hacía una ampliación de las costas frente a las Islas Canarias para la explotación de los hidrocarburos, con lo cual creo que el gobierno debería empezar por ahí. Eso lo primero. Lo segundo, la famosa nota esta sobre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla que hasta Zapatero ha dejado que le coloquen el mapa de aquella manera que hasta las Canarias parezcan marroquíes. Esta nota en principio circuló, si no recuerdo mal, corregidme, circuló una carta en la cual estaba escrita con faltas ortografías, con errores, en la cual se venía a argumentar que España no había cambiado de posición y que obviamente iba de la ciudad de Ceuta y Melilla son obviamente españolas, porque no puede hacer otra cosa, pero la nota como tal sí que me gustaría verla. Pero claro, vemos que Marruecos hace lo que le da la gana, se ha abierto en una impunidad tremenda. ¿Ataca a Europa por decir que Ceuta y Melilla son españolas? No, 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 perdón, 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 no ataca a Europa porque otra de las cacicadas, en este caso de Felipe González en el año 86, cuando España entra en Europa, es la misma que se produjo en el año 82 cuando España entra en la OTAN. Es decir, que Ceuta y Melilla están exentas del tratado de la Unión Europea como están exentas del tratado de la Alianza Atlántica, con lo cual no están atentando contra la Unión Europea, están atentando contra territorio español. Pero claro, si estamos dentro de la Unión Europea y dentro de la OTAN y nuestros socios no nos ayudan o no nos defienden, no nos ayudan a defendernos, pues mal vamos, mal vamos. Yo no sé qué hizo Felipe González, tanto que critican a Feijóo, yo no sé qué hizo el amigo de Pablo Escobar, por ejemplo, en aquella época y de aquellos polvos, a estos lodos. Por eso Frontex no pasa de las fronteras de Cádiz, por eso Frontex no está en Ceuta y Melilla y por eso, bueno, pues Naciones Unidas, OTAN, cuando tenemos problemas con Ceuta y Melilla, sale de espalda. Pero claro, aquí cuando llega Donald Trump y nos dice, tenemos que subir el presupuesto en defensa hasta el 2%, pues hay que decirle, sí, sí, mira, Donaldo, vamos a subirlo. Pero, como tú eres el que manda en la OTAN, Ceuta y Melilla van a quedar bajo el paraguas de la OTAN. Si no, no solamente voy a dejar de invertir el 2% en defensa, sino que voy a salir de la OTAN. Y a nuestros conmilitones de la Unión Europea, pues decirle lo mismo. Ceuta y Melilla tiene que estar bajo el paraguas del Tratado de la Unión. Mientras no esté, España no está bajo el paraguas de la Unión. Ceuta y Melilla es territorio de España. Ceuta y Melilla pertenecen al Estado español desde mucho antes de que las tribus bereberes llegaran al norte de África y ocuparan los territorios que hoy dice el sultán de Marruecos que es Marruecos. Y eso es importante decirlo, una, dos, tres, mil, dos mil, las veces que haga falta.